El llamado del amor está más cerca de lo que crees. Atenta a lo que haces. Algo nuevo está naciendo, soy feliz, no sé por qué. Es que cuando tú estás cerca, mi mundo se vuelve rosa y no sé qué hacer. Sin querer hoy me has mirado, tu sonrisa dice que no te soy indiferente. Que también vivo en tu mente, algo en ti está por nacer. De color rosa voy despertado, de color rosa me enamoré. De color rosa yo te he soñado, príncipe rosa yo te amaré. De color rosa voy vi tus ojos y en una rosa me refleje. Tus corazones enamorados, el mundo en rosa le sabe a mí. Gabriela Sepúlveda. Mariposas color rosa vuelan, bailan sin cesar. El tiempo se ha detenido, yo en tus ojos, tú en los míos y un suspirar. Es hermoso esto que siento, más feliz lo puedo ser. Este príncipe de sueños es real, ya no es un cuento. De color rosa voy despertado, de color rosa me enamoré. De color rosa yo te he soñado, príncipe rosa yo te amaré. De color rosa voy vi tus ojos y en una rosa me refleje. Tus corazones enamorados, el mundo en rosa le sabe a mí. Como palomas enamoradas, el aire al cielo nos llevará. La luna llena nuestro paso, a las estrellas nos guiará. Lo tuve en las nubes cuando me miras, es increíble sentirse así. Me has cautivado, príncipe rosa, en tu castillo quiero vivir. De color rosa voy despertado, de color rosa me enamoré. De color rosa yo te he soñado, príncipe rosa yo te amaré. De color rosa voy vi tus ojos y en una rosa me refleje. Tus corazones enamorados, el mundo en rosa le sabe a mí. De color rosa voy despertado, de color rosa me enamoré. De color rosa me enamoré.